Tú, transparente, sin un as bajo la manga Sin un truco, pero magia en la mirada La flor marechita que de tanta voz alada se secaba y oía el sol brillar Yo te advertía, yo no me enamoro y tu caso no hacías Y sin querer you broke my wall A un beso solamente, one step from going crazy Yo me iba a rendir, ¿quién iba a decir que hoy me estoy rindiendo a ti? A un beso solamente, no need to leave all cases Te ibas a rendir, ¿quién iba a decir que hoy te está rindiendo a mí? Y solamente a un beso Un beso Tanto miedo al compromiso Pero eso cambió contigo Now I see myself with kids at house of dark But only with you Mejor no, mejor no estaba en tu plan Y hoy no, dejamos de imaginar A un beso solamente, one step from going crazy Yo me iba a rendir, ¿quién iba a decir que hoy me estoy rindiendo a ti? A un beso solamente, no need to leave all cases Te ibas a rendir, ¿quién iba a decir que hoy te está rindiendo a mí? A un beso solamente, a un beso A un beso solamente, one step from going crazy Yo me iba a rendir, ¿quién iba a decir que hoy me estoy rindiendo a ti? A un beso solamente, no need to leave all cases Te ibas a rendir, ¿quién iba a decir que hoy te está rindiendo a mí? Y solamente, but only with you Te ibas a rendir, ¿quién biggerás? Te ibas a rendir, ¿quién iba a decir que hoy me estoy rindiendo a ti? Te ibas a rendir, ¿quién iba a decir que hoy te está rindiendo a ti? Gracias.